Cuando fui candidato a la Alcaldía de San Salvador, hace más de tres años, yo me comprometí con las diferentes organizaciones de trabajadores por cuenta propia, de que íbamos a trabajar juntos, de que íbamos a trabajar de la mano, para ordenar nuestra ciudad y para volverla más atractiva a la inversión, al turismo, y para que pudiera venir más gente y que ellos pudiéramos entrar en un círculo virtuoso donde ellos vendieran más y donde hubieran condiciones más agradables para los visitantes de todas partes del país y de fuera del país que visitan el centro de San Salvador. Y hemos dado una muestra y un ejemplo de lo que se puede lograr trabajando juntos, de lo que se puede lograr sumando esfuerzos, involucrando a los diferentes actores y sectores de la sociedad para, por un lado, hacer nuestra ciudad más segura ante la pandemia, pero también, por otro lado, contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleos y a que todos estos vendedores que se han visto duramente afectados, quizá el sector más afectado por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, pudieran reactivar sus ingresos y su forma de vida. Y por eso, todas esas iniciativas que tenemos y que van a estar planteadas en esta mesa, como los mercados móviles, como las calles peatonales, como seguir con estas placemaking y arte urbano que hacen nuestra ciudad más atractiva, como poder apoyarlos en la búsqueda de créditos. Se está hablando con diferentes instituciones financieras para que la alcaldía pueda establecer un fondo de garantía y así poder obtener créditos en condiciones de mercado para los vendedores y trabajadores independientes que han sufrido muchísimo y que necesitan capital de trabajo para poder reactivar sus negocios, para poder hacerse de inventario para la temporada navideña y para poder mejorar sus ventas. Y así poder contribuir desde el sector de los trabajadores por cuenta propia a la reactivación económica de nuestra ciudad y a la generación de los 30.000 empleos que buscamos con nuestro plan de reactivación económica. Por eso, como parte de nuestro apoyo a los comerciantes, hoy anunciamos la creación de una mesa de reactivación económica exclusiva para el sector de los trabajadores por cuenta propia o de los vendedores independientes. Donde así como definimos los protocolos de vía seguridad en conjunto, así vamos a estar trabajando en conjunto con diferentes ideas que podamos impulsar de la mano para la reactivación económica de la ciudad y para mejorar las condiciones de ingresos de todos estos trabajadores por cuenta propia. Este es un acto de mucha importancia. Esto significa la firma de un entendimiento con la municipalidad que no inicia hoy, que hoy lo reafirmamos, que ha iniciado ya hace un buen rato, pero que hoy lo oficializamos y lo firmamos. La mesa de reactivación económica de los trabajadores por cuenta propia de San Salvador hemos logrado hasta este momento con la municipalidad ponernos de acuerdo en una hoja de ruta y estamos trabajando en varios temas. Pudiéramos anunciarlo que uno de los temas importantes que estamos trabajando es el tema que tiene que ver con los mercados móviles, los fines de semana. Es decir, con aquel esfuerzo que vamos a hacer con los diferentes sectores, con los diferentes compañeros y compañeras que quieran acompañar este esfuerzo, de ir a los diferentes lugares con el apoyo logístico de seguridad, el apoyo de publicidad, etcétera, etcétera, de parte de la municipalidad, e ir un sábado, un fin de semana, un domingo a X lugar y ir a comercializar nuestros productos. El otro proyecto tiene que ver precisamente con la búsqueda, con la pretensión que tenemos de ir trabajando paso a paso en la posible creación o la aspiración que tenemos en un momento determinado de poder hacer algunas peatonales de los fines de semana, en la ciudad capital, por supuesto, ¿verdad? O en los lugares donde en conjunto con la municipalidad podamos ver que reúne las condiciones necesarias para poder hacerlo. Vemos con mucha esperanza el compromiso que tenemos verbal que se está trabajando junto al señor alcalde Ernesto Mason. Vemos con mucha esperanza el compromiso que hay en el sentido de buscar el apoyo crediticio para nuestro sector. Hoy por hoy, ¿quién no lo sabe? A todo mundo le consta que nuestro sector es por mucho el sector más golpeado por la pandemia en este país. Y hasta este momento no tenemos apoyo. Hay un compromiso, hay una hoja de ruta con la municipalidad para buscar un apoyo crediticio que esperamos convertirlo en realidad a corto plazo. La otra parte que podemos mencionar que se está trabajando tiene que ver con las plazas comerciales nocturnas. Un esfuerzo que hay encaminado a que cuando pasen las lluvias y que las condiciones de la pandemia y todo ese tipo de cosas mejoren, podamos encontrar la posibilidad de trabajar, de hacer plazas comerciales nocturnas junto al apoyo de la municipalidad. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo que estamos tratando de hacer es reactivar a uno de los sectores más golpeados y el sector más grande de la economía de este país. Por eso queremos agradecerle al señor alcalde. Muy buenos días. Gracias. Los representantes y por parte de la alcaldía. Muy buenos días, señor alcalde, amigos vendedores, realmente recordamos una calendarización propuesta que se va a ver en la primera reunión. Gracias, buen día, Hernández. Gracias, buen día, Hernández. Gracias. Qué molestado el... ¿Qué tal? Luis. ¿Cómo estamos? ¿Le serve? Mire. Quería ver cómo... ¿Ya se puede? ¿Qué es el país? No, 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 no. Ya, vamos a ver el primer parque. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues esperando ahí la propuesta de los mercados móviles a ver qué tan factible sería. Esperamos hacer un piloto este sábado. Ok, en el caso mío sería prácticamente tantito de fruta y tantito de verduras. Claro, ya le digo que eso. Pero tendría algún costo de movilidad, algo, nada. Pero no estamos trabajando. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. y i y y y y y y y y ¿En qué momento hay que tomarlo?